José María Muscari estuvo invitado a Los Ángeles de la mañana y, sobre el final de la entrevista, el director teatral confirmó su separación de su pareja, Guillermo Dana. Sí, me separé. Hace poco, hace 20 días, pero todo re bien. Después de cuatro años, comentó el dramaturgo ante la consulta de Ángel de Brito. ¿Qué pasó? Estoy por mudarme y eso te genera todo un movimiento, completó Muscari, en referencia a los motivos que detonaron la separación.